Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo gitano Y así como un gorrio Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Amante, compañero Me pintaré un corón Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en edad de mis sueños Conocerás el alba Y así me siento, ¿no? Adiante sostenemos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Música Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Amante, compañero Te pintaré un color Para cada mañana Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Vamos a volar Entre sábanas blancas Música Vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el haz de mis sueños Y en el haz de mis sueños Conocerás el alba Vamos a volar Entre sábanas blancas Y a ti me entregaré Me entregaré De vida, cuerpo y alma Vamos a volar Y así en una entrega total Entre sábanas blancas Y así tenerte Poder tus labios besar Vamos a volar Entre sábanas blancas Recostado en tu lección Sentiré entre tu pecho el amor Música 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 Vamos a volar Entre sábanas blancas Te voy a hacer feliz Bien feliz Entre sábanas blancas Música Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y vamos a volar Y vamos a gozar Hasta que llegue el alba Y vamos a volar Entre sábanas blancas Buscaré beso a beso Tu boca Tus senos Mamita con calma Vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el as de mis sueños Y en el as de mis sueños Conocerás el alba Música Que bonito es el amor Música 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 Y en el as de mis sueños Y en el as de mis sueños Música CC por Antarctica Films Argentina